Con los ojos del alma te miro, porque quiero verte y que me veas. Con los ojos muy abiertos, encendidos como candelas. Porque no quiero perderme, rincón alguno de la piel que tú llevas. No sé lo que tiene tu alma, no sé lo que me desvela. No sé si tú eres un sueño o solo una voz que me despierta. Porque hasta dormida tu imagen me recrea, llenando mi mente de voces y silencios. Tengo tu imagen grabada, diluida entre mis células, que dibujan en mi cuerpo tu cuerpo, aunque tú no lo creas. Te miro con los ojos del alma, porque quiero que me veas. Y que así puedas sentir lo que en mi corazón yo siento por ti. Te miro con los ojos del alma, porque tú eres un sueño o solo una voz que me desvela. Te miro con los ojos del alma, porque tú eres un sueño o solo una voz que me desvela. Te miro con los ojos del alma, porque tú eres un sueño o solo una voz que me desvela. Te miro con los ojos del alma, porque tú eres un sueño o solo una voz que me desvela.